bueno seguimos patrón de la memoria por si lo ve con nuestro estrés de gastronomía la universidad javeriana los que de la noche patrón ya por la noche para coger la lluvia también pero bueno es parte y vienen ustedes sudaditos no gracias Diana bienvenidos aquí caminando estudiantes de gastronomía ustedes que estudiaron gastronomía con escena aquí se acuerdan el psiquio va a caer un aguacero pero tenaz que calor no va a caer un aguacero nos para la caminata y allá abajo con el centro estamos en la tienda de Doña Ana la tienda Doña Ana, Ana Beiba conociendo conociendo Siloe Siloe este en Youtube bueno que les pareció la subida voy a riados ahorita nos bajamos a riados al museo y si no nos llueve entonces nos tiramos por otro lado para que demuestren el cable se mire así como la tienda y aquí entonces ellos hacen mango mira eso es un como mirar la foto eso es como que un sorbete de mango y ellos hacen papas rellenas ritanga la gastronomía del territorio es empanadas papas aborrajadas salchipapas bien salchipapas 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 Gracias.